Muy buenas amigos míos, durante mucho tiempo me habían pedido que... Bueno, muchas personas me piden en los comentarios saber dónde encontrar materiales para poder pintar y bueno, desafortunadamente yo soy de Chile, que es un país que está bien al sur del mundo y yo la mayoría de mis materiales los consigo a través de tiendas asiáticas. Yo voy acá una vez al mes quizá a comprar a estos supermercados asiáticos, coreanos y ahí usualmente encuentro materiales tanto de pintura como tinta y papel de arroz para poder pintar. Pero sé que no todo el mundo tiene esa posibilidad, entonces estuve averiguando y hay varios materiales que tú puedes pedir por internet y que llegan a prácticamente todo el mundo a través de AliExpress. Entonces pedí algunas cosas y me llegaron, así que vamos a hacer un unboxing el día de hoy y les voy a mostrar algunos materiales que me llegaron y vamos a ver qué tal nos va. Así que, ¿qué les parece? Vamos a ver cómo nos sale conseguir materiales vía internet. Bueno, aquí me llegaron varios paquetes, me llegó este que son pinceles. Esto lo necesitaba hace mucho tiempo, ya lo van a ver, lo voy a dejar todo al final y también pedí papel, ¿ya? Así que vamos a empezar con esto, yo creo. Veamos el tipo de papel que pude pedir, te voy a dejar la dirección de todas estas cosas en la descripción del video. Bueno, para muchos es un poco complejo encontrar papel de arroz o papel de buen gramaje para poder pintar sus trabajos. Mira, esta es una tienda que se llama Gingy. Putixtor, gracias a Gingy, que me mandó una monita de tarjeta. Este es un papel bastante bueno, es de algodón, ya hay 300 gramos. Y me va a servir para poder hacer unas pinturas en seco con la tinta Sumi. Así que, no estaba caro, de hecho vienen acá alrededor de 10 hojas de 27.28 cm, 50% de algodón, así que el pincel seco va a quedar súper bueno en esto. Así que vamos a ver qué tal, ojalá que quede. Luego tenemos esto, son unos pinceles, si no me lo recuerdo. Lo tengo que ver un poco de listo, exactamente. Y, vamos a ver. Estos son pinceles finos, para poder complementar un poco los delgados que ya tenía. Y tienen una... Tienen ser de pelo de cabra. Bueno, ahí salió. Y si se fijan, también tienen una banda de metal, que protege el pelo de que se vaya a romper. Cuando ustedes ocupen un pincel nuevo, siempre colóquenlo bajo el chorro del agua, mirando hacia abajo, y vayan apretando desde aquí, y vayan girándolo. Eso va a hacer que el pegamento que tiene esto, con el cual está adherido, para que mantenga esa forma, se vaya soltando a poco. Si puede ser agua tibia, mejor todavía les va a quedar de mejor calidad. Así que tengo aquí tres, de distintos tamaños, que me van a servir para poder pintar cosas con un poco más de detalle. Y este, mis queridos amigos, vamos a ver lo que es. Que es el más grande de estos paquetes. Vamos a abrirlo. Está bastante bien envuelto, ¿eh? Considerando que viajó desde China hasta acá. Eso es... Para mí, es un aliciente excelente. Recuerden que yo soy de Chile. Chile, generalmente, literalmente, perdón, queda en el fin del mundo. Estamos lejos de todo. Viajar a Chile y desde Chile es súper caro, por lo menos. Chile queda lejos de absolutamente... Creo que solamente estamos al lado de Argentina, y tampoco es tan fácil pasar porque hay una montaña al lado de Argentina. Entonces, estamos muy al lado. Así que que lleguen cosas, que lleguen en buenos resguedos, para mí es casi un premio. Esto, mis queridísimos, es un marco para sostener los pinceles. Durante mucho tiempo tengo... Lo ideal para poder guardar los pinceles es poder guardarlos mirándolos hacia abajo. Para eso necesitas colgarlos. Entonces, esto te va a permitir el poder colgar tu lente de una manera bastante elegante, que sea bien bonito. Así que vamos a armarlos, a ver qué tal queda en esta parte. Esto, aunque parece madera, pero en realidad es plástico, ¿ya? Yo no encontré tan barato, los de madera son mucho más caros. Pero, aún así, cumple con su propósito y se ve bastante bien. Así que vamos a ver qué tal queda. Viene con los colgadores y unos pequeños desatornilladores para ir poniendo las cosas alrededor del colgador. Aquí también sigue. También sigue. Así que vamos a instalarlo. Pues ahí sí quedaron bastante bien los pinceles, ¿eh? ¿Qué quieren que les diga? Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que esta pequeña guía y este unboxing de materiales que me haya llegado les sirva a ustedes también. Para que puedan conseguir sus materiales, aunque estén en lugares muy alejados del mundo. Afortunadamente, AliExpress y varias otras empresas chinas están llegando a lugares cada vez más lejanos. Así que que les vaya súper bien y ojalá que nos veamos en un próximo video. Hasta luego.